Hola señora, ¿cómo estamos? Bien. Pues oye, hoy muy contento porque hoy vengo con buenas noticias. Buenas noticias no para mí, que también, sino sobre todo para vosotros. Todos los que tengáis un reto, todos los que tengáis ganas de cumplirlo, todos los que tengáis dos cojones para tirarlo pa'lante y todos los que en este caso no necesariamente tengáis todos los recursos para tirarlo pa'lante. A ver, muchas veces, y de hecho cada semana me llegan unos cuantos, y cuando llegan unos cuantos puedo decir 5, 6, 7, 10, 15 mensajes a Facebook, a Twitter, a Youtube, a Instagram, a cualquiera de las redes donde voy colgando cosas, diciéndome, Valentí, ayúdame con tal reto. Claro, a veces ayúdame con tal reto que decir, mira, quiero hacer un Ironman y no tengo bici, o resulta que no tengo casco, o resulta que no tengo equipación, o resulta que no tengo entrenador. Entonces, motivo número uno, yo en algunos casos he intentado ayudar, pero claro, uno, yo he podido dejar alguna cosilla, pero más bien poca, la que tenía, ya sabéis que estoy más pelado que una rata, y dos, además incluso a nivel de conocimientos, de entreno y todo esto, yo he ido muy ahí a lo autodidacta, entonces intento decirte, hostia, pues mira, entrenador, habla con este, o habla con este club, o masaje, pues habla con este tío, o más o menos con la gente con quien hago yo, o con quien conozco atletas que lo hacen con otro, o así, y la cosa va bien, pues os mando y os redirijo ahí. Pero claro, muchas veces las manos se me quedan cortas y no puedo llegar a nada. Entonces, esto fue por una parte, que cada semana me llegan muchos mensajes en este sentido. Por otra parte, un caso que yo, justo antes de ir a hacer el Camino de San Juan, me contactaron de una tienda de productos, accesorios, temas online, siempre de deporte, muy centrado en ciclismo, pero también con temas de running, triatlón, etc., que se llama reto.com, reto con dos tres, reto.com. Entonces, me dijeron, oye, mira, que nos gusta mucho lo que haces tú, nos gusta mucho lo que hace Merced, y coño, nos identificamos mucho con vosotros, son unos tíos de por aquí de Sabadell, con lo cual incluso quedamos en persona y lo hablamos. Y nos dijeron, hostia, nos gustaría ayudaros de alguna manera, patrocinaros de alguna manera, o lo que sea. Si se os ocurre de alguna manera, ya hablaremos. Bueno, total, que sí, 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 sí. Entonces, ese momento era un momento de, hostia, yo estaba jodido de cabeza, porque estaba, como no, muy ilusionado con el Camino de San Juan. Total, que me fui, pasó un mes hasta que empecé el camino, empecé el camino, tal, no sé qué, y quedó 13 días fuera, perdimos el contacto, ya un poco si te he visto no me acuerdo. Pero de repente, pensando ahí en el camino, que si alguna cosa es, tenía, eran muchas horas para pensar y no tenía ni teléfono ni nada, de repente dije, hostia, ¿sabes qué dices? Uno más uno son dos. Y dije, coño, aquí la gente te pide cosas para retos, donde tú no necesariamente puedes ayudarlos. Además, recordad que yo colgué ese vídeo donde dije, da igual si tienes dinero o no, muchos me decís, ah, tú haces esto porque eres rico, y estoy más pelado que una rata. Entonces, os conté un poco cómo lo hice yo en el Ironman de Lanzarote. Joseph me dejó su bici, Merrell me dejó unas bambas, Sailfish con Pepe me dejaron un neopreno, es decir, casi como que fui arraplagán, que decimos en catalán, de la gente que conocía, amigos, conocidos, conocidos, que tenían a conocidos, pues lo que pude. Yo os animaba a hacer lo mismo. Claro, pero luego, cuando me pedíais, yo tampoco os podía ayudar en mucho. Y entonces dije, ostras, para cuando la gente me pida, ¿cómo lo hacemos? Y entonces, llamé al tío de reto y le dije, tú, a ver, a ver, vamos a ver si nos entendemos. Te voy a plantear una forma de ayudarme a mí, que en lugar de ayudarme a mí, estarás ayudando a otra gente y yo estaré participando de esto. Y con lo cual, aquí todos contentos. Win-win, para la tienda, porque los voy a conocer, para los que podáis participar en todo esto, porque tendréis ayuda. Y para mí, porque a través de vehicular un poco, a través mío y a través de Merced, pues podemos ayudaros a vosotros. Y me dijeron, pues perfecto, venga, para adelante. ¿Cómo lo hacemos esto? Ellos se pusieron a pensar y plantearon una cosa, que es yo y mi reto, reto con dos T's, yo y mi reto.com. Entonces, la cosa es muy sencilla. No hace falta que hoy os quedéis con todo, porque os iré spameando con esto. Estoy muy contento y estoy muy orgulloso de participar con esta gente y además creo que podremos ayudar a gente y esto siempre es un orgullo y una cosa para la que sacar pecho. La cosa es muy sencilla. Tenéis que entrar en yo y mi reto con dos T's.com y una vez ahí, seguir las instrucciones para subir vuestro reto. Al final decir, pues voy a hacer maratón de sables, que yo he sido el primero y ya la he puesto ahí. O quiero hacer un Ironman, o quiero hacer un Ultraman, o necesito una bici para tal cosa, o necesito unas zapatillas para lo que sea. Ponedle, coño, hostia, explícate el por qué no pongáis simplemente el reto, sino el por qué, para que la otra gente pueda de alguna forma ver el reto y votaros. Esto es un poco como esto del crowdfunding, Verkami y todas estas cosas, donde vosotros explicáis cuál es vuestro reto, cuál es vuestra historia, cuál es vuestra aventura, como le queráis llamar, locura o lo que sea. Y entonces las cinco, que cada trimestre tengan más votos, pasarán a un jurao. En ese jurao habrá distintas personas del mundo del deporte, entre los cuales estaremos Merced Yellow y yo. Diréis, coño, vamos a sobornarles. Un buen jamón estaría bien. Yo no he dicho nada. No, 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 esto es broma, ¿eh? No, insobornables. Los cinco más votados de todos estos van a pasar a un jurado, y ese jurado va a decidir cuál es la historia, el reto, la aventura, la locura, que ese mes se decide patrocinar. Y entonces, yoymirreto.com, vía reto.com, pues puede ser que ponga el material, o ponga el dinero, ponga lo que sea, para que ese reto, que yo no podría hacer que fuera posible porque no tengo medios, y que vosotros tenéis las ganas, pero quizás no el material, o yo qué sé, o la entrada a la carrera, o lo que sea, pues ahí tendréis la manera. Y hoymirreto.com, hostia, hoy estoy contento, estoy orgulloso de participar en esto, además, coño, una vez más estoy aquí con mi hermana, es hacer bien por el deporte, y además esta gente parece buena gente. Eh, que os estamos mirando de cerca, eh, señores, de reto, como no lo hagáis bien. Muchas gracias.